Me he mentido escribiendo hablando de lo que no vivo He bebido del lamento ese que nubla lo que sigo He salido de lo cierto, he llorado en lo prohibido He dormido tan despierto que olvido el sueño que vivo He soñado que la vida me sueña desde su cama Por temor a pisar la tierra he vivido en la rama He hablado de lo bello quizás cuando no sentí Ese fuerte destello que anhelé y no viví Decía lo que buscaba pero que nunca encontraba Prefería hablar de amor en vez de asumir mi traba Siendo incoherente con eso que más amaba Creía que avanzaba pero solo me amarraba A sonreír mientras mis ojos lloraban Lloraban como un niño más temprano que tarde Buscando la aprobación de su padre Daba punta sin hilo mientras abrazaba a su madre Cuánto vivimos de lo que decimos Cuánto decimos de lo que no vivimos Las ganas de amar no pagarán mis cuentas Y mi arte no importará en Chilextra Y qué bueno que no importe porque Ver la ilusión es más sana que creerla No busco ser conocido, me vale mierda La fama si quien eres no recuerdas Cuánto dolor que busca aprobación De otros seres perdidos que te traigan ovación Vacío lo que pienso solo queda al corazón No quiero mentirte, solo soy quien soy No importa lo que digo, importa lo que doy Si me entiende un mendigo bro, satisfecho voy Esta maestra sombra Me trajo donde estoy Es la que es, es la que hay El arte de ser es un delicado bonsai Me pregunté cómo estáis, me dije no me mintáis Se derrumbó la torre y cayó Tao Pai Pai Es la que es, es la que hay El arte de ser es un delicado bonsai Me pregunté cómo estáis, me dije no me mintáis Se derrumbó la torre y... No quiero despertarme mañana tan temprano Mi ser va a descansar del teatro mundano Hoy no pediré permiso en esa micro Micro, quiera, 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 tinta de otro ritmo A su manera, a su más y a sí mismo Que más temprano, que tarde se cosecha Lo que sembró con esmero es a mecha Cómo aliña su vida a usted que le echa Conocerás a los hombres por sus actos Es que en la palabra hay mucha brecha Sin raíz la planta no crece derecha Me piden apariencia y que me sepa la fecha El ego va muriendo mientras el alma nos acecha Es como morir y nacer O nacer y morir Si no sabe agradecer Adoctrinados pa'l inmediato placer Deseando objetos que quieres poseer Desvisto este yo soy más allá de la piel Aquí me quedo Aquí voy a permanecer Siendo testigo de la flor al florecer Siendo testigo Al florecer De la flor Siendo testigo de la flor al florecer Es la que es, es la que hay El arte de ser es un delicado bonsai Me pregunté cómo está y me dije no me mintai Se derrumbó la torre y cayó Tao Pai Pai Y es la que es, es la que hay El arte de ser es un delicado bonsai Me pregunté cómo está y me dije no me mintai Se derrumbó la torre y... Se derrumbó la torre y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!